Esta guavina compuse y la canto con el mero Yo tengo ya en mi cabaña, con monitos platanales Yo tengo ya en mi cabaña, un monito platanales En donde mi pajarito, llego orgulloso a cantar Y mi novia también tiene, un hermoso papayal Y mi pajarito siempre, la madre va a despertar Y mi pajarito siempre, la madre va a despertar ¡Sí, sí, sí! Parientes a qué pareja, parienta diga que sí Pero ojo con la negrita y porque hace rato yo la pedí Pero ojo con la negrita y porque hace rato yo la pedí Ya llevo tres noches en esta cantina Tomando y llorando por un mal amor Borracho, perdido, perdido en las copas Porque ella esa ingrata de mí se olvidó Tres cosas yo recomiendo para no pasarla bien Una tienda donde fui, el traguito y la mujer Tres cosas yo recomiendo para no pasarla bien Una tienda donde fui, el traguito y la mujer Y que me afane por plata, yo no me afano Que se me afane a quien le dé un buen Que se me afloje la lengua, pagarla a una muchacha Sacarla al patiboleo, ya son de mismo jondeo Como dicen los eroses, yo pégale su apretón Este es la huasca, compadre, que se baile muy acá Ya son de pateto andino, nadie sentado se está Te dan ganas a cualquiera de su pareja cambiar Y hasta de morrer panela por agua intercostal Porque suspirar estando yo aquí Porque suspirar estando yo aquí Y esos suspiritos no son para mí Y esos suspiritos no son para mí Que no son, que no son, que no son No son para mí Que no son, que no son, que no son No son para mí